Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas. Si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos o visqueando, cuál la temperatura del hocico, de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto, cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño, nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad, desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón, sintiendo como late la sangre en el oído. Buenos días. He querido empezar leyendo un poema directamente. Es, como sabéis, seguramente el primer poema, y todos estábamos vivos, como un modo de señalar lo importante que es en la poesía el poema mismo. Y también, incluso en un tiempo en que hemos perdido lo que era la transmisión oral, la tradición, ver cómo suenan en cada voz, en cada lector y en cada lectora, las palabras, el ritmo, es decir, lo que compone el poema. Y ahora, desde luego, ante todo, los agradecimientos a Jorge por sus palabras de presentación. Al centro estoy muy contenta de poder participar en estos encuentros literarios del Instituto Violán de Casalduc. Y un agradecimiento especial, claro, al Departamento de Negoa Castellana y Literatura y, como no, al alma quizá de estos encuentros que es la poeta Jacinta Negeruela. Agradecer a todos ellos la invitación, agradecer a vosotros, agradeceros a vosotros la presencia y ese cálido, verdaderamente cálido recibimiento, esa acogida. Voy a empezar contándoos un poco mi vida. Es decir, yo empiezo a escribir muy pronto, mucho más joven que vosotros, casi de niña, de 12, 13 años. Yo creo que es la edad en la que empieza, en efecto, a escribir mucha gente. Es el momento en que uno se hace consciente de que está solo, de que cada uno de nosotros estamos solos, aunque estén ahí nuestros amigos. De que lo que te pasa y lo que querrías que te pasara no se parecen a nada, habitualmente. En definitiva, es el momento en que uno se hace consciente de que todo es un lío. Después la cosa no mejora, mayormente, pero la escritura ayuda de algún modo. Es entonces cuando aparecen la pluma y el papel. Yo siempre escribí con pluma, vosotros supongo que ahora escribís directamente en el ordenador. Y ese proceso de escritura es un modo de ir sabiendo de uno mismo, de ir sabiendo también de los demás. Es decir, una especie de lugar propio, de cuarto propio, con la ventaja de que es un cuarto portátil, que podemos llevar a cualquier sitio. Ese, básicamente, ha seguido siendo siempre, para mí, el lugar de la escritura. Esa especie de habitación propia, ese modo de guardar la vida. Yo siempre digo, digo con frecuencia, que un poema es un lugar raro donde se guarda la vida. Y después, al cabo del tiempo, la vemos ahí, guardada en él. Se guarda, sobre todo, para uno mismo. Escribimos, básicamente, para nosotros mismos. Pero de una manera rara, al guardarlo para uno mismo, también se guarda para los demás. Yo creo que el arte, que la poesía, solo porque es ensimismado, es decir, solo porque es básicamente para uno mismo, es también compartido. Podemos compartirlo con los otros. Yo empecé a publicar muy tarde. Eso ahora me parece una enorme ventaja, porque uno va madurando poco a poco. Esto es una carrera en la que no tenemos que llegar a ningún sitio. No hay un primer puesto. Es decir, nos la jugamos con nosotros, diríamos. Y en cuanto a la forma de trabajar, los poemas para mí surgen, yo diría que de una intensidad especial en la percepción, en la manera de percibir. Es decir, en algo que vemos, que oímos, en algo que se nos queda en la cabeza, en un estado de ánimo, un hecho, un acontecimiento, unas palabras sueltas, muchas veces. El poema surge en relación directa con eso, con ese hecho, con ese estado de ánimo, con esas palabras, con la intensidad con la que eso se nos queda en la cabeza. Solo por esa intensidad llega a la escritura. Si no, no llega. La mayor parte de las cosas no llegan a la escritura. Solo lo que se queda ahí llega. De manera, en ese sentido, decía antes que el poema es el lugar donde guardamos la vida. De manera que para mí, la unidad de trabajo como escritora es el poema, no es el libro. Es decir, yo nunca pienso en un libro antes de escribirlo, antes de publicarlo. Hay muchos escritores que sí, son maneras distintas de trabajar. Para mí la unidad es el poema, que es autónomo, diríamos, autosuficiente. Y el libro, después, al cabo de unos años, de un periodo de trabajo en esos poemas que van apareciendo paulatinamente, el libro, al cabo de unos años, poco a poco, se va formando, diríamos, se va tejiendo, el mismo. Y el trabajo mío consiste, básicamente, en darle forma al final, que tiene mucho que ver con lo que hace, por ejemplo, un director de cine cuando monta una película. Es decir, el libro se decide en el montaje, verdaderamente, en mi caso. Y es curioso porque he trabajado así, es decir, la unidad de trabajo es el poema. Después, a mi modo de verlo, y también tal como lo han visto los críticos, el libro adquiere una cierta cualidad orgánica. Es decir, es unitario, es atmosférico, y esas dos cosas, lo orgánico y lo atmosférico, yo creo que es lo que hace el tiempo. Están hechas de tiempo, del tiempo de elaboración. No sé, me comentaban vuestros profesores que los poemas a veces resultan difíciles en la lectura. Ahora lo hablaremos. Yo las lecturas, como os voy a comentar a continuación, las planteo siempre como lecturas a palos secos. Es decir, los poemas se oirán como tales y yo explicaré muy pocas cosas. Pero sí me gustaría después hablar, es decir, que se plantearan todas las cuestiones que han ido surgiendo o que puedan surgiros al escuchar los poemas. Entonces, a mí me parece que efectivamente esa es una cualidad del poema, una cualidad natural del poema. Un poema es oscuro. Sí, es oscuro. Es decir, para todos es oscuro. Para los profesores de literatura también, cuando nos enfrentamos a los textos y a los poemas. Entonces, un poema es oscuro, ¿por qué? Porque en mi caso especialmente se construye en lo que es, es decir, sin contexto, sin darle como todo lo que tiene alrededor, sino que se queda en lo que es. En ese sentido es oscuro, quizá. Pero al mismo tiempo me parece que los poemas, esto hablo más como lectora que como escritora, desde luego, me parece que los poemas son directos. Yo creo que las dos cualidades son verdad para los poemas. Es decir, son oscuros y son directos. Buscan de alguna manera el contacto con los otros. Van hacia donde tienen que ir. Llevan a donde tienen que llegar. Y de algún modo, un poema es el sitio donde quien escribe, lo mismo que un músico, lo mismo que un pintor, cuando escribís una canción, cuando hacéis un dibujo, quien escribe hace sus cuentas. En mi caso, yo diría que hace las cuentas con la muerte o hace las cuentas de la vida con la muerte. Después podemos, si queréis, hablar de eso. En la escritura queda lo que queda, lo que importa verdaderamente. Yo creo que el poema es un lugar en el que se habla de verdad. La poesía es una lengua que no miente, a diferencia de otras muchas lenguas que conocemos. Y poco más. Yo creo que voy a empezar directamente a leer poemas. Quería decir también que, desde mi punto de vista como profesora, no ya como escritora ahora, me parece muy importante esto que estamos haciendo. Es decir, este encuentro, me parece muy importante el trabajo que se hace en este centro, en este sentido, porque pone en contacto a gente muy joven, que sois vosotros, con lo que se está haciendo en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía. Me contaban que por aquí han pasado los grandes, verdaderamente. Os pone en contacto con lo que está pasando ahora mismo en el mundo de la poesía, que es lo mismo que en el mundo del arte. Eso es una cosa de extraordinario valor, que seguramente, a lo mejor ahora no percibís como tal, pero que después sí os daréis cuenta. Es decir, escuchar las voces que vuestros compañeros han podido escuchar, que vosotros mismos habéis escuchado, es fundamental. Y nos da también como una medida de la riqueza de la lengua. Es decir, vosotros sois doblemente ricos porque tenéis dos lenguas, pero es muy importante tener el contacto directo con la creación en la lengua. En este caso, con la creación en la lengua castellana. Y por eso yo agradezco excepcionalmente la invitación que me ha traído aquí. Voy a ir leyendo, voy a empezar leyendo. Haré un breve recorrido. No he mirado el reloj y no sé cuánto tiempo seremos o cuánto tiempo es prudente que tengamos. Vale. Entonces, voy a ir haciendo un recorrido un poco por mis distintos libros. Vosotros creo que habéis manejado sobre todo el último y todos estábamos vivos. Yo la lectura la voy a hacer en cambio por este. Este es, diríamos, mi poesía completa hasta ahora. Aquí está y todos estábamos vivos. Se titula Esa polilla que delante de mí revolotea. Es un verso de un poema que está en el libro. Y es la poesía reunida, así se llama, entre lo escrito en 1982, son los más antiguos poemas que yo he publicado. Mi primer libro lo apareció en 1986. Era un libro muy finito, casi una plaquette. Entre 1982 y 2008, que es la fecha en que se publicó este volumen. En vez de empezar por orden, prefiero casi empezar por el final. Es decir, empezar por el libro que vosotros conocéis un poquito, que es Y todos estábamos vivos. Es un libro escrito entre 2001 y 2005. A mí me gusta mucho ese título, Y todos estábamos vivos. Es un título que me planteó muchos problemas, que no vi claro. Es decir, que cuando se me ocurrió los títulos, a mí se me ocurren muy al final y me resultan muy difíciles, salvo uno, Caza Nocturna, que fue lo primero que tuve de ese libro. Pero en este caso no tenía título y el título vino bastante tarde. Y me pareció un título tan raro que no acababa de verlo claro ya. Sin embargo, según ha ido pasando el tiempo, cada vez me gusta más. Me parece que es un buen título. Llegué yo a la conclusión de que era tiempo después. Es un título que tiene algo de, como un móvil, como un móvil de escultura. Quiero decir, como algo que se mueve. Es muy distinto, claro, decir, y todos estamos vivos. Y todos estamos vivos. Esto es una obviedad. Es decir, es una cosa completamente trivial. Pero de repente todo se mueve, da un salto, se sitúa en un sitio raro y dice, y todos estábamos vivos. Es raro. Entonces, bueno, así es. Así es el libro. Y yo creo que es un libro que tuvo bastante buena fortuna. Tuvo buena fortuna con la crítica y tuvo un premio importante. Y siempre he pensado que tiene que ver con ese título que nos engloba a todos. Como que nos mete a todos en el mismo lugar que es ese. Bien. De ese libro era el primer poema, el que leí al comienzo. Ese es un poema que empezaba diciendo, oye, batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores. Ese es un poema que sale en realidad de una percepción interna que todos tenemos. Todos en algún momento oímos el sonido de nuestra propia sangre. Eso tan misterioso. Eso el poema lo lleva como a un lugar subterráneo y lo desarrolla.